¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidropeo, y vamos a abrir cajas gratuitas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además a los 5 sorteazos que hay ahora mismo activos. Sorteos para depositantes de 5, 6, 12, incluso 20 dólares. Así que depende de la cantidad, será un sorteo. Tenéis cuchillos, tenéis vales de 100 dólares y tenéis el mega sorteo del cuchillo de 1.800 dólares. Bueno, 1.750, ha bajado el precio. Si queréis entrar en los sorteos, enlace en la descripción. Clicáis a cualquiera de ellos y le dais este botón. Año de fondos con un código promocional, código blanco obligatorio. Que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto, etc. Así que nada, chicos y chicas. ¿Cómo que vas a abrir cajas gratuitas? Como sabéis, en cada evento hay un pase de batalla. Y tenéis la parte gratuita y la parte premium. Como veis, yo tengo desbloqueado todo hasta el máximo. Y quiero ver lo que me da y si merece la pena. Así que nada, vamos al lío. Vamos a reclamar todo el dinerito. Luego, por supuesto, podemos abrir otras cajas. Así que venga, caja totalmente gratuita. ¿Qué nos da? Una skin de 4 centavos. Perfecto. Tenemos aquí la escopeta. Reclamamos oro y dinero. El oro, por cierto, sirve para abrir cajas, ¿vale? La caja Energy nos ha dado 6 céntimos. La verdad que no ha sido la mejor caja de la historia. Evidentemente, a medida, chicos y chicas. Esta nos podía haber dado un cuchillo. A medida que vayamos subiendo el nivel, nos harán más cosas. El pase de batalla, por cierto, cuesta el de pago 5 dólares, ¿vale? Así que, Black Hat, ¿recomiendas gastarnos 5 dólares en el pase de batalla premium? Considero que deberíais hacerlo si soléis visitar Keydrop de forma habitual, ¿vale? Porque alcanzar niveles que merejan la pena es para gente que suele abrir cajas en Keydrop. Si lo pruebas Keydrop una o dos veces, yo personalmente no lo recomiendo, ¿vale? Esto, como digo, es si en un evento tú le quieres dar caña, ahí sí que compensa. Si no, absolutamente no. Ya os lo adelanto, ¿vale? Así que nada, como siempre, transparencia, chicos y chicas, para lo bueno y lo malo de la página. Ya estamos por el nivel 54. Y vamos a ver si tenemos suerte con estas cajas de evento. Que ahora, por supuesto, las vamos a volver a abrir. Y aquí nos dan una skin totalmente gratuita. ¡Ojo! Esto no me lo esperaba. Bueno. ¡Ah, no! Era una caja. Yo pensaba que era una skin, cabrón. Vale, vale. Pensaba que era la 5-7. Ok, las últimas cajas, por cierto, son ya de bastante dinero. De 70 e incluso... Bueno, no sé si llega alguna más de 100 pavos. Lo vamos a ver ahora. Pero como veis, el juego va a abrir una caja normal, pero automáticamente. Llevamos por el nivel 80. Y no estamos teniendo mucha suerte en las cosas como son. A ver, caja de 2 dólares. Esta es una mierda, un cuchillo. Nos toca la mierda, como siempre. Y como veis, atención, llevamos por el nivel 90. Aquí las cajas se ponen interesantes. Abrimos dos cajas de 5 dólares. Dinerito que nos viene increíble ahora. Nos toca dos armas de 3 pavos. Vamos a ver aquí. Un arma de 7. Y estas son las importantes, chicos y chicas. Por favor. Que merezca la pena. ¡Primera caja! 7 dólares. ¡Segunda caja! Creo que es el peor pase de batalla que ha abierto en mi puñetera vida. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Vale, vamos a darle una actualización. Vamos a ver si al menos podemos compensar un poco el desastre absoluto que ha habido. Mira, le voy a dar un por 2. Para hacer contratos. Ojito de la Case Harden en Blujen. Y a ver si nos toca esto. Bueno, ya son 78 dólares. Ya son 78 dólares. Y lo que voy a hacer ahora es meter todo. Lo que nos falta más los 78 dólares. Y ver si lo podemos transformar en un cuchillito. Voy a volver a darle a la izquierda. A ver si suena a flauta. Pues chicos y chicas. Cuchillito gratis de 160 dólares. Gracias al pase de batalla. Ostras, al final no ha salido nada, nada mal. Y por cierto, chicos y chicas. Los Galactic Wars también sirven. Para ir a una especie de máquina. Y aquí ponen la cantidad que quieras. Y te van a dar un skin mejor. Voy a poner todo. No os voy a engañar. 61.497. Vale. Vamos a ver lo que nos da. Espero que merezca la pena. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Unos guantes. Coño, me ha entrado hasta la tos, tío. O sea, tenemos un cuchillo y unos guantes. Es el momento totalmente gratis. 200 pabeles. Pues ahora llega el turno de hacer locura, chicos y chicas. Voy a ver si hay alguna batalla interesante. Y si no hay ninguna batalla interesante, sí que la hay. Sí que la hay. Vamos al lío. ¿Cuántos es esto? 630 dólares de batalla. Las mejores cajas del último evento. Por favor, que merezca esto la pena una Prince Team. 157 pavos. Ojito. No voy a mufarla. Tengo ahora mismo una palabra en la boca, pero no la quiero mufar. Cántico de fuego. 48 dólares. Por cierto, la caja importante esta es un 160 y la otra de 300. Ahí es donde va a estar todo. Unos guantes, pero no son muy caros. 58. Venga, va. Sacamos 150. Aquí que no pegue el petardazo el pibe. Vaya puta mierda. Hemos ganado, pero hemos perdido dinero. 153, tío. He perdido 80 pavos. Ha sido de las peores batallas que he hecho en mi vida. ¿Qué es esto? Vamos a ver si hay alguna batalla interesante. Unirse a la batalla. Underdog. Ya han metido el nuevo modo. Decidme en los comentarios, chicos y chicas, si merece la pena que probemos esta nueva forma de batalla. Perdonar. Underdog básicamente es quien saque lo peor. ¿Tengo dinero? Tengo dinero. Vamos a darle otra vez, chicos y chicas. Como os iba explicando, el underdog es el que saque menos dinero, es el que se lleva todo, ¿vale? Por lo tanto, para la gente que es una desgraciada como yo, nos viene de puta madre. ¿Ok? Ya nos ha ganado. Eso vale muchísimo dinero. 470 pavos. A no ser que en estas dos cajas que puede pasar nos toque algo increíble. Nos tiene que tocar algo increíble, tío. Ya lleva 536. 536. ¿Veis? Él ya ha ganado. Nos tiene que tocar algo increíble. Una Prince Jimmy, una Fuel Injector. Pues GG, Titán. Te acabas de ganar más de 1.000 pavos. 1.000 pavos. Cabronazo. Le ha venido de puta madre perderla de antes. Se ha calentado y le ha salido bien, tío. Vale. Nos quedan 200 pavos. Mira. Pues justo. Venga. Ala. La última batalla, chicos y chicas. Y vamos a acabar el vídeo. Este vídeo está siendo una locura, ¿eh? Asimov con Empres. Gánalas Asimov. Por favor. Son cajas de 80 pavos estas. Por favor, cobra. Asimov ahora. Ojo. 55 a 77. Nos tiene que ir muy bien, tío. Nada, nada. Se lo lleva, se lo lleva, chavales. Se lo lleva. Pues yo creo, chicos y chicas, que vamos a hacer un upgrade final con cosas que a lo mejor no nos interesen tanto. Vamos a meterle esto de aquí y los guantes, ¿vale? Vamos a intentar ir a lo seguro 1,5. Y me quiero llevar ese estileto. Sería una barbaridad, chicos y chicas. 57,71%. ¡Vamos al lío! Y menos mal que hoy en las actualizaciones he tenido suerte porque si no el día de vivo vida ha sido un auténtico desastre. Pues me voy a quedar con todo esto, chicos y chicas. Más o menos con el balance que hemos empezado. Así que espero de corazón que os haya gustado esta locura de vídeo porque ha sido una bestialidad. Os recuerdo todos los sorteazos que tenéis en la descripción para depositantes. Y si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!